Desde hace 25 años el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional desarrolla un estudio serio sobre el uso e impacto que tienen los plaguicidas en nuestro país con la idea de lograr disminuir este uso e incentivar la agricultura orgánica. Incentivar la disminución en el uso de plaguicidas sintéticos y promover ojalá la agricultura orgánica y otras formas de cultivo amigables con el ambiente. Se estudian el uso de los plaguicidas e impacto directo que presenta en la salud de los costarricenses ya que la tendencia de los agricultores y las grandes empresas de piña y banano es utilizar cantidades de fungicidas y plaguicidas desmedidamente con un impacto negativo para el medio ambiente. Además se analizaron las consecuencias que tienen los plaguicidas que van directamente a la ribera de los ríos y a la necesidad de incentivar la agricultura orgánica y proteger poblaciones vulnerables a la contaminación. También promoviendo la agricultura orgánica y como decía antes otra forma de producción agrícola sostenible y por supuesto proteger a los trabajadores que utilizan estos compuestos en el campo retirar las poblaciones o las comunidades que están tan cerca de las plantaciones y que se ven afectados por la exposición a plaguicidas cuando las aplicaciones son aéreas sobre todo hay una distribución ambiental importante vía atmósfera y sabemos que contaminan escuelas, viviendas, agua, etc. Finalmente se generó un debate en torno a la necesidad de regular la importación y el control de químicos industriales, plaguicidas agrícolas en Costa Rica que impactan negativamente en los ecosistemas acuáticos y la salud de las personas. Gracias. Gracias.